Yo diría desde esta modesta sección a la señora Alba Carrillo que intente no ser una burda copia de Belén Esteban. Mira Alba, Belén Esteban en España hay una, es única, inconfundible, inimitable, desde luego para mí no es el modelo de persona a seguir, ni mucho menos. Pero peor aún es quien intenta copiarla, y copiarla en cuatro signos o símbolos externos. Y en tu caso, el ir de plató en plató y de revista en revista contando tus dramas sentimentales y tu proceso de divorcio con Feliciano López, pues en nada te está, en nada te conviene. Acabas siendo además una persona Alba que te has convertido en auténtica oportunista. Y lo digo por lo siguiente. Resulta que a ti cuando te interesa hablas con la prensa y cuando no te interesa no hablas con la prensa. Y claro, ya todo el mundo te ha pillado el ruco. Tú hablas con la prensa cuando hay cheque de por medio, ¿no? Cuando hay exclusiva. Si no hay exclusiva, pues ¿para qué vamos a hablar, no? Y claro, te pasa lo que te pasa. Que luego llega y te pegas un buen talegazo contra una señal de tráfico por intentar evitar a la prensa. Yo creo que sigue sin entender de qué va este negocio Alba Carrillo. Y ten en cuenta que lo de tu drama con Feliciano López tiene una vida muy cortita. dentro de unas semanas o de un par de meses de esta historia muy poquito se van a acordar. Así que o te centras mucho en tu trabajo de modelo o intentas un poco reciclarte como presentadora o vas a tener una vida muy, muy, muy difícil y al final las facturas, el teléfono, la comida, hay que pagarlo Alba Carrillo y ya te digo que el drama de Feliciano